Amorcito corazón, yo tengo una detención y un beso Que se pierda en el calor, de nuestro gran amor, de amor Yo quiero ser, solo ser, ser contigo Te quiero ver, en el querer, para soñar En la dulce tentación, de un beso amor me lo quisiera Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal, milos años nos podrán pesar Amorcito corazón, serás mi amor Un beso Amorcito corazón, yo tengo tentación Que se pierda en el calor, de nuestro gran amor, de amor Yo quiero ser, solo ser, ser contigo Te quiero ver, en el querer, para soñar En la dulce tentación, de un beso, porque no quisiera Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal, milos años nos podrán pesar Amorcito corazón, serás mi pasión por ti Amorcito corazón, serás mi amor